Hola, qué tal. Bueno, esta última semana ha sido una locura. Hemos tenido de todo, nos ha pasado de todo. Lástima que con tanto trabajo es imposible estar con los vídeos editando, subiendo, o sea, ha sido imposible. Salió un grupo y al instante subió otro de 11 personas pernoctando y hasta por la madrugada dando viajes con el dinghy. Tuvimos un percance que estábamos repostando agua y alguien metió la manguera del agua en el de diésel. Tuvimos que sacar todo el diésel, en fin, ha sido una locura. Y lo bueno también, aunque añadí un poquito más de estrés, fue pues que ha venido mi mujer, una sorpresa increíble. Así que en este vídeo veréis días sueltos y momentos sueltos de los últimos 5 o 6 días. Pues ha sido imposible llevar una cronología, un orden. Así que a ver cómo hacemos en la temporada para seguir editando vídeos y subiendo. Aquí estamos ahora en tierra que hemos dejado un grupo que se ha bajado y estamos aquí disfrutando la playita. Así que bueno, a ver qué vemos hoy en el vídeo de todo esto. Hola, hola. Estamos en medio de un charter de 5 días y aquí los he bajado a tierra. Estamos en Esparmador. El día está nublado. Qué lástima por ellos. Y bueno, así está el barco, pues está lleno de toallas, bolsas de basura, cremas, bolsos, tabaco, vasos, medicinas por aquí, gafas de sol por acá, ropa secándose. Entonces ya el barco, cuando hay clientes, se perdió mi organización, mi paz, el salón, pues lo tienen hecho cama, lo tenemos hecho cama, el salón, la mesa se baja y es una cama y aquí tenemos nuestro desorden. Pero este desorden es alegría porque hay clientes y se lo están pasando bien. Y yo, mientras lo he bajado a tierra, me estoy haciendo un arrocito, una paella, a ver si sale rica, que lleva dos días sin comer bien, con mucho trabajo, mucho estrés, haciendo muchas cosas y ahora ha dicho, tengo mucho sueño, esta noche he dormido tres horas, pero me voy a hacer una paella y necesito comer bien. Así que voy a comer, iremos viendo qué más hacemos hoy. Chao. Bueno, mientras los clientes están en Espalmador en la isla, yo voy a comer un poquito una paella, y ahorita, qué ganas tenía. Así que qué lujo, verdad, en medio del mar. Voy a comer. Chao. 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 Y aquí parece un poco más genita que nos haya costado o no? Las playitas. Hay aquí solo la trincadita para nosotros solos. Esto por madrugar. ¿Playita? Paraísíaca. Paraísíaca. Rádirte a la máquina conmigo para la primavera. Le podía repetir la parte de las 10. Seguía en mi vida. No me duro. No me volteo. Loco más tiempo, más tiempo. La que más tiempo. El tiempo. Tengo un ser de las primeras. Y tú has sido la época. Gracias por ver el video 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 Bueno, se han quedado, los clientes se han quedado para almorzar en una cala muy bonita, lo he bajado en Calayonga y yo voy a almorzar a bordo y voy a bucear un poquito, vamos a ver cómo está por aquí con la gafita del norkel. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video